No hay para el rumbo, pensaba que yo, me iba a morir, me iba a morir, me iba a dormir, Que si no era contigo, no iba a ser feliz, se me llena el mar, pero si tu no me quieres, me voy a comprar, me viene la otra, y si te pongo en la casa, me voy a comprar, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!